En el equipo de Guatemala estaba El Salvador, Honduras y Nicaragua Oh man, tío, literalmente los Paralímpicos, literalmente los Paralímpicos de las guerras, eh Jesus Christ, man, what the fuck is this, man Dios Santo, holy shit El equipo de México estaba Cuba, China, Estados Unidos y la Unión Soviética Oh my God ¿Por qué? Guatemala, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te haces esto a ti mismo? What the fuck are you doing, bro Te van a recontrafollar, tío Oh my God Viva Cristora y guión bajo uno ha canjeado esta carta México se los follaba Literalmente, tío, qué clase